Contra la impunidad y la falta de acción del Ministerio Público, un grupo de periodistas realiza una protesta ante la sede de la Fiscalía General de la República aquí en Caracas. Nuestra compañera Iris García se encuentra en el lugar y desde ahí nos reporta Iris. Sí, gracias. Efectivamente nosotros nos encontramos frente a la Fiscalía General de la República y es que hasta acá han llegado un grupo de periodistas pertenecientes al Colegio Nacional de Periodistas y también específicamente de la Cadena Capriles. Ellos en este momento realizan lo que han denominado una manifestación silente, es una protesta silente porque están pidiendo que aparezcan los culpables de los agresores, de los periodistas de la Cadena Capriles, cuyos agresiones ya cumplieron un mes este pasado domingo. Ellos llegan hasta acá con la consigna, basta de violencia, dónde están los culpables y necesitan saber cómo van las investigaciones en relación con este caso. Nosotros queremos hacer notar que aquí también hay un grupo de personas que se encontraban realizando una manifestación a propósito del inicio de clases. Estas personas estaban frente en la plaza de Parque Carabobo y al ver la presencia de los periodistas se acercaron hasta acá, hasta las puertas de la Fiscalía y empezaron a realizar consignas y a decir no volverán. Nosotros vamos a estar acá, por supuesto, para ver el desenlace de esta información cuando un grupo de periodistas exige justicia por las agresiones y otro grupo que supuestamente estaba manifestando en favor del inicio a clases de manera pacífica, pues se ha encimado a las puertas de la Fiscalía General de la República. Es la información que nosotros tenemos desde acá, desde Parque Carabobo, con ella volvemos a los estudios. Adelante.